La mira la veo rosa y no la pego bien a concentrar. A mi lo que me estaba estorbando es el pelo. ¿Pero qué? ¿Pero? El pelo. Porque no traes cachucha, tiene que uno traer cachucha. Ahí la tenía en la casa. Tiene que traer cachucha porque... ¿Para qué? Porque eso es... ¿La cachucha te quita visibilidad? No, no, eso es para seguridad. Porque a veces las balas van para atrás. Ah, ya. O rebotan con el... Con la mañana. Exacto. Entonces la cámara no te da en la cabeza, te da en la gorra. Y las gafas. Son los rifles de asalto. Sí, sí, sí. ¿Los rifles? No, mirálos. Ahí están los de rifles de asalto. Yo he tenido... Sí, aquí son. Míranos ahí. Ahí están. Acá es que uno viene... Si compras una... Uno es... Uno... M16. Eso es lo que quería yo... Iba a comprar la casa... Y los rifles, los rifles... Yo vi que Walmart es de 300 pesos. Eso no sirve. ¿No sirve? No. No sucede en su arma. No, pero es de 350 pesos. El Walmart no sirve eso nada. Eso es para pelaguitos. Acá ya cae mi esports. Hay que ir a comprar... Un M16 vale 900 dólares... A mil dólares. Es la marca de Bushmaster. Sí. La Bushmaster... O si tú compras un Coke...